Hola, hola Colombia, buenos días, café de la mañana, gusto saludarles compañeros, amigos, televidentes, acá estamos para seguirles hablando de campeonato del mundo y toda esta gran fiesta que hoy entra en la fase de cuartos de final, hoy ocho son los invitados, hoy juegan dos partidos, cuatro equipos, de aquí al término de la jornada ya dos estarán sentados en sus poltronas en la semifinal del campeonato orbital, eso es lo que tiene que ver con toda la actividad deportiva y con toda la fiesta que tiene por ahora dos invitados suramericanos, uruguayos y brasileros invitados a esta instancia de los cuartos de final, esos partidos serán hoy mañana las otras dos contiendas de esta instancia del campeonato del mundo, tuvimos la oportunidad de dialogar con una dama, con una chica, con una mujer que sabe de deporte, que sabe de periodismo y Laura y Damaris, quisimos ser incluyentes así como ustedes han compartido con nosotros todas estas franjas informativas y las hemos visto presentando ya estas secciones, pues tuvimos la ocasión de hablar con Liliana Salazar, periodista de la cadena RCN, trabaja con Winnie desde la óptica de ella, cómo le pareció el mundial, lo bueno, lo malo, qué le gustó, qué no le gustó, Colombia y muchas cosas más, con ella dialogamos. Me voy a los resultados y es muy fácil decir, hace cuatro años estuvimos en cuartos de final, hoy nos vamos en eliminación desde el punto penal, cae la Colombia desde el punto penal, hace cuatro años fue otra historia completamente completamente diferente también, como se dio la eliminatoria, una eliminatoria brillante, quizás un mundial más fluido, quizás un Pekerman también más claro, no sé si también los tiempos empiezan a agotar y es el momento de buscar una nueva, un nuevo entrenador quizás, yo pensaría que es el tiempo, pero tenemos una base muy importante de jugadores, para algunos pensando ya en que es el momento de cerrar ese ciclo, pero tenemos una defensa importantísima, tenemos un arquero que nos da para por lo menos uno o dos mundiales más, hombres que poco a poco se han ido consolidando y hay futuro, que es lo más importante. Ahí estaba Liliana Salazar, dialogando con nosotros, con la gente del Canal Tro, a propósito de medios de comunicación, esta es una rapidita, así de chismecito, pero de chismecito oficial, que eso le encanta a la gente, en la sintonía del Campeonato del Mundo de los Juegos de Selección Colombia, en el último partido de nuestra Colombia, la sintonía estuvo 28 para Caracol Televisión, 7 me dicen, 7 de producción, sí, 7, 28, 7 quedó, 28 para Caracol, 7 para RCN, un poquito distante la cosa, siguen mandando los muchachos de Caracol. Nos fuimos para el Museo del Fútbol, acá en Moscú, lo montaron especialmente para el Campeonato del Mundo, la FIFA, con sus patrocinadores, hicimos este recorrido donde encontramos auténticas joyas, joyas a los que nos gusta el fútbol y la historia de este deporte, encontramos reliquias que quisimos compartir con ustedes. En el museo encontramos piezas invaluables, para quienes nos apasiona el fútbol, como los guayos de Pelé en el 58, las láminas de las figuras del Mundial, en el 62 incluidos Garrincha y Pelé, la camisa de la Unión Soviética, rival de Colombia en ese Mundial, en el recordado 4x4, la boleta de ingreso al estadio, en el Mundial de Chile, que valía 4 dólares, los guayos y camisa del loco argentino René Houseman, campeón del mundo en el 78, quien recientemente falleció, la casaca del crack francés Michel Platini, durante España 82, y cierro con esto, la planilla original del juego Inglaterra-Argentina, en México 86, el partido en el que Maradona marcó el mejor gol de los Mundiales, y la misma tarde, del gol de la mano de Dios. Todo esto es oro en polvo, reunido en un palacio al fútbol. Realmente un espectáculo, no podíamos irnos del campeonato del mundo sin acudir, sin asistir a este lindo museo. Nos vamos, porque ya se viene, ya se viene en minutos, ya se viene el juego, el primer compromiso de cuartos de final entre Francia y la selección de Uruguay. Mis monedas van para Uruguay, vamos a ver cómo me va, porque Arturo Pineda dijo, no, no, yo me voy con Francia, vamos a ver si me quita la platica. Chao, chao, amigos del café.